hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que rocío carrasco no se asusta no está nerviosa ante la demanda de gloria camila dicen que este supuestamente hay personas cercanas a rocío carrasco y dice que la demanda que le ha puesto a su hermana gloria camila no le asusta para nada no le asusta nada a rocío carrasco porque claro ella es una mujer restiada si ella ha sido capaz de hacer una docu serie guionizado a base de mentiras corriendo el riesgo de que le lluevan demandas pues no va a comportarse de otro modo con esta demanda de gloria camila a ella o sea a rocío carrasco la fábrica de la tele y a media sed en ese sentido ella sigue adelante con sus planes iniciales y contará toda su verdad de las nuevas entregas de su documental en el nombre de rocío que como ya dije en otro vídeo pues supuestamente si va adelante este este documental va a salir adelante no va a haber cambios en la parrilla de tele 5 todo está calculado para que supuestamente de un momento a otro se estrena esta segunda parte de él el documental de rocío carrasco además está convencida de que la emisión no se retrasará y que veremos en el nombre de rocío este mismo otoño y no se aplazará hasta el invierno como se venía insinuando diciendo en algunos medios total que rocío carrasco no tiene miedo a las consecuencias que puedan derivar de sus palabras ni se deja amedrentar por las posibles respuestas familiares ella sabe que levantará polémicas pero también que lo que cuenta se atiene a la realidad que ella ha vivido entonces bueno si esa realidad va a ser como la primera parte de la docuserie bueno imagínate tú lo que se viene por delante no porque yo siempre pienso que rocío carrasco tiene su visión su manera de ver las cosas bastante este desenfocadas no con la realidad no se ajusta para nada con lo que es con la verdad así quieran decir que ahora el nuevo lema de su verdad es su verdad bueno en el caso de rocío bueno esa verdad es bastante distorsionada entonces nada queda por ver si la información que saque de los presuntos diarios de su madre está sesgado a su favor para dejar en mal lugar a su familia materna con la que prácticamente no tiene relación desde poco después de la muerte de la más grande esto es lo que teme ortega cano su hija gloria y los moedanos si las primeras entregas de esta nueva docuserie o de estado con de continuación no de la docuserie de rocío ya fueron explosivas ahora se esperan polémicas similares que no dejarán indiferente a nadie pero bueno como ya yo lo dije como lo dijo su propio tío este tío el marido de gloria o moeda no jose antonio que yo hice un vídeo muy interesante de él hablando de rocío carrasco pues nada este señor dijo que tiene mucha documentación tiene todo anotado con fechas etcétera 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 y que cuando ella hable pues ellos verán si toman medidas así que ya ella está advertida y yo sinceramente creo que este señor hablaba con toda la razón así mucha gente lo llame charlatán pero el mismo amador moeda no ha dicho del tío josé antonio que es verdad que este señor es sumamente organizado con los papeles las fechas y que además siempre habla con la verdad por delante así que nada este esta rocío carrasco pues se siente sin miedo ante esta demanda de gloria camila su hermana y este que estado que sería pues nada si se va a estrenar en otoño están ultimando ultimando los últimos detalles y nada ya veremos a ver qué grandes este verdades va a soltar esta rocío carrasco por su boca y si va a estar guionizada no va a estar guionizada etcétera en fin esto es lo que hay en este mundo de la fábrica de la tele polémica y más polémica bueno mi gente bella si te ha gustado el vídeo te invito a que le des like también lo puedes compartir en tus redes sociales también para las personas que no están suscritas pues te invito a que te suscribas a mi canal si te parece bien como cuento te cuento estas historias de las noticias del corazón y también no te olvides darle a la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao